Amigo Ricardo Mevilar, coordinador latinoamericano de comercio justo, el señor presidente de Copla, el señor querido de la Mancomunidad, nuestro amigo Guillermo Mevilar, presidente de la cooperativa guasqueña, los hermanos de Ignorasi y San Fernando, hermanos socios invitados, señor director de la agencia agraria de Quilleroa, público presente, periodistas, en vitalidad de alcalde provincial, agradecer la invitación por parte de la comisión organizadora a esta ceremonia. En verdad, así como he estado en el lanzamiento de la Casa Dorada hace unos meses atrás en Copla, creo que es mi obligación estar presente en esta ceremonia tan importante que reconoce a nuestros productores, a nuestras cooperativas. Nos estamos siempre con un cooperativista, para mí es una alegría que nuestra provincia, en los diferentes certámenes de eventos internacionales y de carácter nacional, esté ocupando los primeros lugares, con los hermanos de Ignorasi, al igual nuestra cooperativa guasqueña. Creo que este evento de Casa Dorada, como mencionó en su primera edición, ha congregado muchas organizaciones asociativas, entiendo que hay más de 60 organizaciones asociativas que han participado, y nos alegra profundamente que nuestra provincia ocupe prácticamente los primeros lugares, tanto en lotes y micro lotes. Por eso, a nombre del Pleno Municipal, a nombre de los colegas alcaldes distritales también, transmitirles esa felicitación, y, por eso, nuevamente felicitar a la Comisión Organizadora por hacer estos eventos, ojalá de carácter permanente, y de esta manera fortalecer los lazos entre compradores y nuestros productores. Y creo que también nuestra tarea, como autoridad y como organización, es promover también el consumo interno. Sé que el comercio justo es una oportunidad que desde varios años queda un ingreso adicional en el mercado del café a nuestros productores cooperativistas y de empresas asociativas. Creo que eso es muy importante para nosotros y estoy seguro que en otros eventos de carácter internacional nuestros productores convenciados van a hacer quedar en alto el nombre de la provincia y sobre todo cada vez mejorando la calidad del café. Espero, hermanos, que con esta acreditación ustedes se incentiven mejor y creo que es un ejemplo también para las demás empresas cooperativas, para que ellos también se esfuercen en mejorar nuestra producción y la calidad del café. Por mi parte, reiterar ese agradecimiento, esa felicitación a ustedes y sigan adelante. Ese es el mensaje que como autoridad municipal les puedo transmitir. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.